El pintor chapaneco Emilio Gómez Ozuna trabaja en la elaboración de un lienzo que narra la historia del señor negro de Oxchuk. En lo que estoy trabajando en mural, la gente de Oxchuk me empieza a contar relatos, empiezo a leer cosas de Oxchuk, me consulto unos dos o tres libritos que habían en Celali y me encuentro este personaje que es Icalahao, este gran personaje que es un guerrero oscuro, es un guerrero negro, es un hombre de piel negra. En un espacio del auditorio de la Universidad Intercultural de Chiapas, se desarrolla este mural que está planteado en tres espacios, la cosmovisión maya, el ícono de la cruz maya y la deidad de It Alahaut. Es el elemento principal, la sabiduría, porque es un hombre oscuro que va a estar agarrando la flama de la sabiduría, acompañado por cinco sopilotes, auras que también representan para los mayas y en el Popol Vuh son muy importantes, son representantes de la transformación de lo muerto a lo vivo, los limpiadores de la tierra. Emilio Gómez Osuna es pintor originario del municipio de San Cristóbal de las Casas. En su pieza pictórica articula la sabiduría de este pueblo, que ahora se imparte en las aulas de la UNISH. 10 Noticias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!